Max TV ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos y recibirlos en Desafíos y Soluciones. El tema de hoy es inteligencia emocional. Junto a un experto vamos a conocer qué es la inteligencia emocional, cómo desarrollarla y cómo fortalecerla. Antes de saludar y presentarles a nuestro invitado, vamos a revisar un reportaje para conocer qué opinan los ciudadanos sobre este tema y cuáles son sus recomendaciones. Hablar de inteligencia emocional es referirse a la capacidad de comprender y controlar las emociones, gestionando de manera positiva las situaciones a las que los seres humanos nos enfrentamos. Las personas opinan de qué manera podemos aplicar la inteligencia emocional en momentos difíciles. Tratar de sobrellevar las cosas porque igual a uno tiene que seguir adelante. Alegrarnos la vida porque si nos vamos a amargar no salimos nunca de esto. Me acuerdo de Dios, me acuerdo de que gracias a Él estamos vivos, me acuerdo de que sin Él no podemos hacer nada y que hay gente que está peor. Uno tiene que olvidarse de eso, si uno tiene que trabajar tiene que olvidarse lo que le ha pasado, el mal que le ha pasado y continuar la hora, continuar su trabajo. Si se me pasó algo negativo lo olvido al momento, no guardo rencor ni nada de esas cosas. De la misma manera los ciudadanos aconsejan a las personas que controlen las situaciones a las que se enfrentan a diario positivamente. A las personas negativas hay que darles, impulsarles, darles esperanza, ayudarlas en qué forma, decirles mira que si se puede, si tenemos esperanza en esta vida y confiar en Dios, que Dios es lo primero. Que se acuerde de que está vivo, que es un regalo estar vivo, que no todos amanecen, que no todos se levantan, que no todos tienen esa salud que tienen y que vuelvo y repito hay gente que está peor. Hay que controlarse, uno aprende, con el tiempo aprende bastante a controlarse. Bueno que sean más optimistas, que sean más modestos, que agradezcan a Dios sobre todas las cosas, al acostarse que oren al Señor y van a vivir felices. Todas las personas contamos con inteligencia emocional, la psicóloga Anabel Arcos lo explica. Todas las personas tenemos la inteligencia emocional, el podernos adaptar a cualquier situación que nos vaya a desbordar, pero debemos hacer énfasis que también tenemos que aprender a desarrollar, tal cual vamos a un gimnasio y desarrollamos músculos, tenemos que también desarrollar nuestra inteligencia emocional, trabajar sobre ella. La herramienta más eficaz es por ejemplo la meditación, sea el ámbito que sea, o sea sea cual el ejercicio o la práctica de meditación que escojamos para poder así determinar y conocer nuestras emociones y poder trabajar sobre ellas. El autocontrol es muy importante a la hora de poner en práctica la inteligencia emocional, este nos permite reflexionar antes de actuar. Reportó para Max TV, Lenci Rodríguez. Muy bien, ya conocimos en el reportaje lo que piensan y las recomendaciones que hacen nuestros amigos que siempre nos dan su importante opinión. Vamos a recibir y vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy para hablar de inteligencia emocional, él es el psicólogo Julio Macías Valda. Julio, qué alegría tenerlo aquí en Desafíos y Soluciones, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, hablar de inteligencia emocional, cuando uno habla de inteligencia emocional o de inteligencia propiamente, uno lo relaciona con la inteligencia cognitiva, con la capacidad de resolver problemas, la inteligencia intelectual. En esta oportunidad nos vamos a basar en esta inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es un concepto que viene desde los años 70, en la cual varios autores empezaron a darse cuenta cómo nuestro sistema educativo y la forma de enseñar reprimía nuestras emociones. Es decir, hemos vivido en un sistema que básicamente lo que hace es tener un profesor que ordena y no permite que el estudiante se autoexprese. En esa autoexpresión, digamos anulada o reprimida, se reprimen nuestras emociones también. Entonces, eso ha provocado que las emociones durante los últimos 30, 50 años queden a un lado y se le dé más importancia a la razón, a la lógica o a la inteligencia en sí. La inteligencia como la forma de resolver problemas sin tomar en cuenta el aspecto emocional. Al hablar de inteligencia emocional, estamos hablando de la capacidad que tiene una persona de poder identificar sus emociones y la capacidad de poder autogestionar y automotivarse para poder solucionar situaciones en la vida diaria o en la interrelación humana. Para poder identificar las emociones, primero tenemos que saber y entender qué son las emociones, cómo se generan, cómo es este proceso de una manera sencilla para que nuestros amigos que nos están mirando en este momento lo entiendan. Bueno, nosotros podríamos decir que cuando un bebé nace es como un libro en blanco. No tiene creencias, no tiene pensamientos, no tiene opiniones, no tiene ideas. Pero esto viene dado por la cultura, la cultura y la crianza que le dan los padres. Es decir, yo al nacer en el Ecuador, tengo por seguro de que mi religión va a ser católica. Pero si yo nazco en Medio Oriente, mi religión va a ser musulmán. Esas creencias, de una u otra manera, se van formando a medida que crecemos. Al contrario, las emociones son innatas. Nacemos con ellas, a nivel universal. Todos tenemos las mismas emociones. ¿Y cómo se generan estas emociones? Bueno, las emociones son la expresión de sensaciones fisiológicas que responden a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Para poder ser un poco más claro, en los años 70, el autor Paul Ekman hizo una investigación para saber si efectivamente las emociones son universales o dependen de cada contexto. Él lo que hizo fue ir a investigar una tribu en Papua Nueva Guinea que estaba completamente aislada del mundo occidental. ¿Qué es lo que él descubrió? Que ellos tenían las mismas expresiones faciales en sus emociones que una persona de occidente. Lo que significa que nuestras emociones, más que expresarse con palabras, se manifiestan a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro lenguaje no verbal, a través de nuestras expresiones faciales. Entonces, podríamos decir que gracias a este estudio se le empezó a dar más relevancia al aspecto emocional y no solo al aspecto racional. Pero entonces el aspecto racional vendría a ser el pensamiento, lo que yo pienso luego de que he tenido algún estímulo, se puede decir, ¿no? Algo pasó, puede ser externo, puede ser interno. Algo que sentí, algo que miré. Entonces, eso provoca una sensación. Exactamente. Una sensación de alegría, de tristeza y eso se traduce en una emoción. Exactamente. Y es la emoción la que yo tengo que analizar para ver la forma en que la exteriorizo. Digamos que ese análisis es un poco complicado porque no somos conscientes de la reacción inmediata que tenemos. Pero ese es el proceso, por graficarlo de alguna manera. Claro que sí. El tema está en que más adelante, en los años 90, apareció el concepto de inteligencia emocional. Gracias a un libro publicado por Daniel Goldman, quien explicó que básicamente para poder ser emocionalmente inteligente, debemos aprender a identificar cinco emociones, que son las cinco emociones básicas que todos tenemos. ¿Cuáles son? Son la tristeza, la alegría, la ira, el miedo y la sorpresa. Pero ante estas emociones que ponemos aquí como ejemplo, que son emociones esenciales, que en algún momento todas las personas las sentimos, no todos los casos son los mismos. Es decir, un mismo evento para varias personas reaccionan de manera diferente. Un duelo familiar, los hermanos, se murió el papá, reaccionan de manera diferente, las emociones se expresan de manera diferente. Bueno, yo lo que podría responderles haciéndole una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, básicamente cuando uno lo mira ligeramente dice no, no hay una diferencia. Exactamente. Pero en cambio la teoría de la psicología dice que las emociones y el sentimiento son diferentes, que no es lo mismo. Exactamente. Básicamente las emociones son como las sensaciones fisiológicas con las cuales nosotros nacemos. Son el fundamento. A medida que vamos creciendo, a medida que nuestros padres nos van criando y a medida que vamos aprendiendo creencias de nuestro entorno, la suma de nuestras creencias con esas emociones básicas son lo que derivan en los sentimientos. Por ejemplo, le doy el ejemplo con la tristeza. En la tristeza, que es una emoción básica, se puede manifestar de diferentes matices. Podemos hablar de que yo me siento triste porque estoy solo en la vida. Eso genera un sentimiento de soledad. Pero si yo me siento triste porque se murió mi perrito, eso genera un sentimiento de pena. Perfecto. Entonces, ahí podemos establecer muy claramente la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Muy claro. El sentimiento es la emoción básica más la creencia que nosotros tenemos o el pensamiento que está de por medio junto a esa emoción. Perfecto. Entonces, hablando de inteligencia emocional, lo que tenemos que hacer nosotros para manejarla es observar nuestra emoción. ¿Cómo la observamos? Para saber cómo la expresamos. Porque supuestamente la inteligencia emocional es el conocimiento y el manejo de esta emoción para poder exteriorizarla de manera correcta, por decirlo de alguna manera. Digamos de manera asertiva. De manera asertiva. Sí, pero el término de inteligencia emocional es un poco ambiguo porque se tiende a pensar de que hay personas que son emocionalmente inteligentes y hay personas que no lo son. Y hay diferentes tipos de inteligencia. Una persona puede ser muy intelectual, preparada, saber muchas cosas, saber de números, resolver problemas, pero en cambio, en cuanto a inteligencia emocional, lo que generalmente se dice, oh, esa persona es cero inteligencia emocional. Por ejemplo, se suele decir eso basado en ese preconcepto, pero si nosotros pensamos la inteligencia emocional como una inteligencia potencial, lo podemos ver desde otro punto de vista. Y tiene que ver mucho con nuestra forma de crianza. Si nosotros hemos sido criados a partir de un sistema educativo basado en el orden y la represión emocional y no podemos expresar nuestras emociones, ese potencial está ahí guardado. No significa que no somos inteligentes. Es una inteligencia potencial. Aprender a desarrollarlo, a fortalecerlo, para saber canalizar nuestras emociones. Qué interesante. ¿Nuestras emociones solamente o las emociones también de los demás, de quienes nos rodean? Bueno, ahí sí podemos decir que existen límites en quienes pueden ser más o menos emocionalmente inteligentes. Las personas que interactúan muy poco con el entorno o las personas que han sido de pequeñas muy sobreprotegidas por sus padres y no les han permitido vivir la vida con otras personas o interactuar con otras personas son las que tienen más dificultades de ser emocionalmente inteligentes. Porque no aprenden a identificar las emociones. Como lo dije inicialmente, las emociones se manifiestan a través de nuestro lenguaje no verbal, a través de nuestros gestos faciales, básicamente. Y para poder entenderlo mejor, he traído un pequeño ejercicio que nos va a permitir entender si usted tiene esa inteligencia emocional de la que tanto estamos hablando. Bueno, yo me ofrezco con todo mi corazón, me sacrifico para que nuestros amigos puedan entender eso. Sí, perfecto. Yo he traído aquí cinco cartillas que tienen que ver con las cinco emociones básicas. A ver. Lo que yo le voy a pedir a usted es que vea cada una de las expresiones faciales y me diga, ¿qué emoción ve usted ahí? Sorpresa. Muy bien. ¿Acá? Tristeza. ¿Sí? ¿Aquí? Felicidad. Alegría. Perfecto. ¿Qué tal acá? O sea, enojo. Enojo, sí. ¿Y cuál nos queda? No me dice ninguna emoción. O sea... Miro bien. Miro bien. Es como, como, por lo menos a mi manera de ver es como, como que tengo algo contenido, como que estoy, como una impotencia por decirlo de alguna manera. Ok. Ajá. Si hablamos que las emociones básicas son cinco. Ajá. Ya mencionó ira, alegría, tristeza, sorpresa. ¿Cuál nos faltaría? El miedo. Ah. ¿Será que yo no pienso en el miedo? Entonces, por eso no lo pude ver ahí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se ha investigado es que en nuestras expresiones faciales hay microexpresiones. Ajá. Por ejemplo, al poder hablar de la sorpresa, las cejas están levantadas. Sí, sí. Al hablar... Son signos característicos, ¿no? Exactamente. Al hablar de la tristeza... Uno sabe que uno hace esos pucheritos más o menos. Exactamente. Automáticamente. Los labios están hacia abajo. Sí. Al hablar de la ira, estamos viendo cómo los labios se contraen. Se endurece la afacción, claro. Entonces, eso pasa con cada una de las emociones y la inteligencia emocional radica en saber leer el lenguaje no corporal. Es más, yo le puedo estar diciendo en una situación, no, si yo no estoy enojada. No, 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 para nada, estás equivocado. Pero mi rostro, la forma en que yo lo digo, dice todo lo contrario. Exactamente. Y saber leer esa situación en una persona es lo que nos permite tener las habilidades sociales suficientes como para poder interactuar con otros y decir que somos emocionalmente inteligentes. Muy bien. Qué interesante. Y entonces, ¿cuántos a qué? ¿Cómo estoy en esta prueba? Bueno, hasta ahora vamos bien. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a continuar con esto. Estamos hablando de inteligencia emocional en desafíos y soluciones aquí con nuestro invitado, el psicólogo Julio Macías Valda. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando de este tema que es muy interesante. Inteligencia emocional. No se vayan. Inteligencia emocional. No se vayan. Hola, soy Olga Dumet y tendremos una cita con los diseños y tendencias que marcan el mundo de la moda. Todos los lunes a las 17 horas aquí en Max TV Online. Hola, 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 hola. Estoy súper feliz de contarles esta noticia. Todo el mundo me está preguntando, Cintia, 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 ¿qué hago para entrar a Max TV Online? Yo te lo digo. Punto número 1, 1, 1, 1, 1. Navegador de Internet. Punto número 2, 2, 2, 2, 2, 2. Debes digitar www.maxtvonline.com. Punto número 3, paso número 3, 3, 3, 3, 3, 3. Menú, que está en la barra superior izquierda. Ahí vas a ver una serie de opciones. Paso número 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Programas. Présteme el teléfono. Aquí está la opción. Le das clip y podrás ver todos los programas, el de tu preferencia, el día que tú quieras y a la hora que tú quieras. ¿Se dieron cuenta? Es muy fácil. La mejor programación rotativa online durante 24 horas al día. Sí, como escucharon, durante 24 horas al día. ¡Qué maravilla! Nos vemos en www.maxtvonline.com Yo me encanta, yo me encanta, yo me encanta, yo me encanta, yo me encanta. Con los personajes que activan el desarrollo de nuestra sociedad. De gente que ha comenzado realmente de la nada. Hacemos un breve análisis de cómo lo están haciendo y cómo lo están logrando. No todos los días se gana un récord Guinness. Este duro camino para llegar al éxito. Los espero todos los jueves en portada a las 12 horas aquí por Max TV. Bueno, estamos de regreso en Desafíos y Soluciones hablando de inteligencia emocional con nuestro invitado, el psicólogo Julio Macías Valda. Recuerdan que nos quedamos aquí con un ejercicio. Vamos a conocer la conclusión. A ver, dígame, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo está mi inteligencia emocional? En este ejercicio podemos entender de que muchas veces no es tan sencillo poder identificar las emociones. ¿Ah, sí? Muchas veces nosotros intentamos ocultar lo que sentimos. Ya. Entonces es muy importante saber leer esas microexpresiones faciales. Muy bien. Para poder identificarlo. Qué bien. Quiere decir que en el caso de que yo no vea solamente las imágenes, sino esté en contacto con personas que tienen esas expresiones, estaré leyendo de manera adecuada sus emociones. Sí. Por ejemplo, lo que acaba de decir usted, en los momentos en que una persona dice, yo no estoy enojada, pero su cuerpo dice todo lo contrario, lo que estamos viendo es que esa persona carece de esa habilidad de identificar su propia emoción. Eso pasa mucho en las parejas. No, 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 yo quiero que te vayas, yo estoy bien acá. Mentira, lo que están necesitando es decirle, ¿sabes qué? Abrázame, me siento sola, no quiero que te vayas. Y de pronto ahí empiezan una mala comunicación y de pronto terminan hasta con la pareja, con la relación, por simplemente no haberse comunicado bien o también no haber leído bien esas emociones. Exactamente. Una, digamos, pobre inteligencia emocional tiene como consecuencia una mala comunicación, porque interactuamos todo el tiempo con personas. Claro. Y si no sabemos leer su lenguaje corporal, si no sabemos interpretar lo que sus gestos dicen, más allá de sus palabras, entonces podemos malinterpretar y tomar nuestra propia conclusión, lo que en el caso de las parejas lleva a estos desencuentros. O en el caso de las madres con nuestros adolescentes, por ejemplo, a veces ellos lo que necesitan es el abrazo de su madre o simplemente que los dirijan o les den un consejo, pero se va haciendo una bola de lecturas, de malas lecturas, podemos decir, de estas emociones. Exactamente. Y terminas discutiendo con tu niño en lugar de decirle, ¿sabes qué, mijito? Tú lo que necesitas es que te abrace, me estás diciendo tonterías, pero tu carita me dice, mamá, dame un beso que ya se me pasa con eso. Claro. Y de lo contrario terminan, si no hacemos eso, terminan castigados, terminan peleados, enojados, no se hablan por un tiempo y se va fraccionando una relación que tan solo con saber leer esas emociones se las va a poder canalizar. Efectivamente. Daniel Goldman en su libro Inteligencia Emocional, quien fue quien trajo este concepto en nuestra década, indica que nosotros tenemos que establecer la diferencia entre pensar y sentir. Pensar tiene que ver con nuestras opiniones, con nuestras creencias. Con la parte racional. Exactamente. Sentir tiene que ver con estas cinco emociones. Cuando decimos, por ejemplo, siento que no me estás escuchando, ¿eso es una emoción o es un pensamiento? Le pregunto. Ah, me pregunta. Bueno, es un pensamiento. Exactamente. Pero yo estoy diciendo, siento que no me estás escuchando. Entonces no lo estoy expresando bien, no lo estoy comunicando bien. Pienso que no me estás escuchando y eso me hace sentir triste. Claro. Esa sería la aproximación correcta. Claro. Según lo que indica este autor. Saber comunicarse, saber transmitir y saber darle a conocer al otro lo que tú sientes, es canalizar tus emociones de manera asertiva, de manera adecuada. Es un poco ambigua la forma en cómo se está intentando explicar la inteligencia emocional últimamente, debido a que se habla mucho de acoger las emociones, soltar las emociones, darle cabida en nuestro interior, escuchar nuestro interior. Pero en realidad, ¿qué significa eso? En realidad, querer abordarlo desde esa lectura nos confunde más. Y a veces no llegamos a una conclusión de qué es exactamente la inteligencia emocional. El primer punto es partir de la diferencia entre lo que se piensa y lo que se siente. El segundo punto implica entender que lo que se siente tiene que ver con cinco emociones básicas, como lo acabamos de conversar. Alegría, tristeza, ira, sorpresa y miedo. Por lo que yo no reconocí, por eso me voy a acordar siempre. Perfecto. En la parte práctica, para nuestros amigos que están ahí y que les está pareciendo esto muy interesante, tanto como a mí, ¿qué consejos les podemos dar, puntuales, no? Para que ellos empiecen ya con este trabajo de entender, de conocer primero, de identificar sus emociones y luego manejarlas. Porque puede cambiar sus vidas de manera increíble. Por supuesto. Yo pienso que lo fundamental y los primeros actores que deben ser conscientes de sus emociones son los padres. Porque ellos son los modelos de sus hijos y sus hijos van a imitar por observación estas reacciones emocionales y estas creencias que también están conectadas con nuestras emociones. Entonces, es importante que los padres fomenten básicamente cuatro preguntas. ¿Qué piensas de esto que te está pasando? ¿Cómo te sientes al respecto? Sentirte así, ¿te ayuda a resolver el problema? Y en cuarto lugar, ¿qué podrías hacer diferente para pensar y sentir de una forma que te ayude a solucionar lo que te está sucediendo? Esto es identificar la situación, analizarla, observarse. Exacto. Perfecto. Muy bien. Tomarse el tiempo. Generalmente, y en la actualidad, vivimos en momentos muy apresurados, en momentos de la inmediatez, en el que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Y tal vez estamos descuidando lo más importante, esa relación con la familia, esa cercanía que nos une, que realmente es lo más importante. Por supuesto. Es lo más importante, el tener una conversación de pocos minutos con un hijo, con un hermano, con un amigo, con un padre, puede hacer cambios maravillosos en la vida. Por supuesto. Para poder entender un poco mejor este tema, tendríamos que hablar de que en nuestra época existe una alta competitividad, lo que implica de que los padres pasan trabajando todo el día y suelen dejar a sus hijos en casa. Así es. En mano de las redes. Exactamente, en mano de la tecnología. Entonces, lo primero que se ocasiona en los niños es el sentimiento de soledad. Al haber este sentimiento, ellos buscan acogerse a otras situaciones para poder llenar ese vacío. Ahí aparecen las adicciones, aparece la violencia y la impulsividad, aparece la tecnología. Y a mí me parece que la tecnología a cortas edades realmente, si la finalidad de los padres es que los chicos se distraigan con una tablet mientras ellos están trabajando, efectivamente lo que logran son niños distraídos. Porque la realidad les parece en cámara lenta de tanta sobreestimulación que reciben a partir de la tecnología. Eso es muy correcto. Entonces, yo podría decir, en este segundo ejercicio que le voy a hacer. Oh, muy bien, muy bien. Si me fue también el primero, espero ahora sacar ahí 20 sobre 20. Por supuesto. Muy bien. Básicamente, piense en una situación en la cual usted tuvo un conflicto con su hijo o con su hija. Ya, ya, ya lo pensé porque tengo adolescentes. Muy bien. Ya está pensado. ¿Qué pensó usted y cuál fue el desencadenante que provocó ese pensamiento en usted? ¿Qué pensé yo? Pensé en que hubo un mal comportamiento de mi hijo. Y eso me hizo sentir triste. Me hizo sentir como que no le importaba a mi hijo, a mi hija, lo que yo digo. Conociendo este tema de la inteligencia emocional y sabiendo de que es importante entender cómo leer nuestro lenguaje no corporal, no verbal, en el tema de las emociones. ¿Qué hubiera hecho usted diferente a lo que hizo en esa ocasión para fomentar que su hijo o su hija sea más emocionalmente inteligente? Eh, escuchar un poco más. No simplemente hacer que el único criterio válido sea el mío. Intercambiar información, comunicación, porque eso es lo que acabo de decir en la primera parte del programa. Exactamente. A veces por hacer las cosas de manera muy rápida o con mucha inmediatez, nos olvidamos de lo esencial, de darnos el tiempo para intercambiar información, es decir, para comunicarnos. Eso es lo que yo cambiaría. Exactamente. Estoy segura de que el resultado hubiera sido muy diferente. Este ejercicio... Hubiéramos terminado, en lugar de peleando, abrazándonos y entendiendo. Efectivamente. Este ejercicio tan básico y tan sencillo es lo que nos permite fomentar la inteligencia emocional en los chicos, en nuestros hijos, básicamente. Entonces, ese es el consejo para los padres. Ese es el consejo. Acercarse, tomarse el tiempo. Sí, digamos, ayudarles a etiquetar las emociones que están sintiendo en el momento en que se está dando una situación, separando lo que se piensa de lo que se siente, porque usualmente las emociones y los pensamientos están tan conectados que si yo me siento triste, muchos de los pensamientos que yo voy a tener a lo largo del día van a estar muy relacionados con esa tristeza. Y lo que es más triste, también podemos poner en esa situación, contagiar de lo que sentimos a quien tenemos a nuestro alrededor. Exactamente. Puede ser en la familia, también puede ser en el trabajo, puede ser con los amigos. Sí. Y eso hace que la gente se aleje de nosotros. Hay gente que se aleja de quien emocionalmente, de quien no tiene inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera. Es que si yo no me siento comprendido por mis padres, eso va a crear una ruptura en el vínculo padre-hijo. Porque de alguna manera lo que yo busco como hijo es que me comprenda en lo que yo estoy sintiendo en este momento. Pero nuestros preconceptos como padres a veces nos hacen tomar conclusiones anticipadas sin escuchar. Sí, sí, totalmente. Me siento culpable por eso y voy a cambiar esa situación. Porque lo importante es entender que uno puede aprender, que existen personas que nos pueden dirigir, como en este caso usted, con sus conocimientos y con su experiencia. Y que es muy importante tomarse este tiempo porque los resultados y lo que se consigue luego de esto es maravilloso y muy, muy valioso. Por supuesto. La idea de tener el concepto de inteligencia emocional muy claro tiene que ver con la asertividad. Saber decir lo que se piensa sin ser ofensivo y saber empatizar con el otro en su propia situación. Eso fortalece el vínculo emocional. Muy bien. Lo mismo se aplica en el área de trabajo, por ejemplo, con mis compañeros, con mi jefe. Porque a veces sucede que dicen, no, hay siempre un relegado del lugar donde trabajamos. Y debe ser por esta situación. Porque puede ser muy inteligente, muy creativo, resolver problemas, muy artístico y todo lo demás. Puede tener los otros tipos de inteligencia muy desarrollados. Pero le falta un poco fortalecer y desarrollar la inteligencia emocional. Hay algo que debemos tener muy claro y es que cada ser humano es un mundo diferente. Entonces, lo que a usted le hace feliz o lo que a usted le da miedo o a lo que a usted le da tristeza, a mí no me puede causar lo mismo. Entonces, es importante tener claro que si un chico tiene miedo o si un chico se siente triste, uno no debe ridiculizar esa emoción o tomarla a la ligera porque a mí no me pasa. Todo lo contrario, hacer empatía con este sentimiento, con esta emoción y ayudar a la persona. Escuchar y validar lo que está sintiendo y pensando esa persona antes de generar una crítica constructiva. Entonces, quedamos en que inteligencia emocional es el conocimiento, el manejo, la observación de las emociones, de mis emociones y también de las personas que me rodean. Claro, la inteligencia emocional básicamente es la habilidad de poder leer en el otro lo que le está pasando. Y para poder leer en el otro lo que le está pasando emocionalmente, yo debo saber primero lo que puedo observar en mí. Muy bien, no pudo haberlo dicho de otra manera. Maravilloso, realmente muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando en Desafíos y Soluciones de Inteligencia Emocional aquí con el psicólogo Julio Macías Valda. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá podamos tenerlo en otra oportunidad. Y a ustedes, queridos amigos, gracias, gracias siempre por su gentil compañía. Abrazos para todos. Nos encontramos pronto. Abrazos para todos.